Es lo que vos decías, Freddy, fue un año muy atípico, muchas disciplinas sin actividad, se han caído, bueno, es lo que no tocó, y bueno, aparentemente vamos a arrancar lentamente toda la disciplina con el protocolo que tenemos, pero bueno, funcionaremos un poquito, depende de la pandemia, ¿no? ¿Y económicamente cómo está la institución? Porque este golpe, digo, es muy difícil. Económicamente nosotros, bueno, haber tenido cerrado, tampoco producimos muchos gastos porque nosotros no tenemos más que un solo empleado, le ha subido un poquito el Estado Nacional en una parte y la otra, bueno, ahora sí, creo yo personalmente en las reuniones que hemos tenido, que era un año muy difícil para juntar plata, ¿no? O sea, porque las disciplinas hoy cuestan un montón de plata, los viáticos, fútbol, patín, este, bueno, va a ser un año difícil, difícil porque la economía, mi opinión personal, creo que viene en los meses muy difíciles, malos, abril, mayo, vienen meses muy difíciles porque se nota, o sea. La preocupación de ustedes como dirigentes, más allá de que vuelvan las prácticas, de que todo intente medianamente funcionar, es, ¿cómo hacemos si no tenemos recursos económicos? Nosotros tenemos un año que perdimos, donde la provincia no, no estuvo en ningún lado, un poco la comuna de San Carlos U, que siempre agradezco porque, bueno, es como yo digo, los que más cerca tenemos, y que bueno, ellos siempre por ahí, le ha tocado también una parte difícil, pero siempre nos ha ayudado medianamente, con el dinero también está dando una mano muy grande, también quiero agradecer que se van a hacer los parrilleros nuevos que teníamos programados y ya estaban empezados, ellos van a estar terminando en estos días, todas esas partes de a poco nos están dando una mano, pero todo lo que es, políticamente hoy no tenemos nada, o sea, para que vos te des una idea, en junio, julio, me acuerdo la fecha, me hicieron una esperanza a todos los clubes, que estaba todo el protocolo presidencial de Santa Fe, me hicieron una carpetita que me iban a dar 70 mil pesos, nunca lo tuvimos. O sea, esto no es una crítica. Es una descripción. Es una descripción, ¿por qué? Porque a mí como presidente, me dicen, eh, te dieron 70 mil pesos, eh, qué bueno, no, me dieron una carpetita. La gente entiende mal a veces, la carpetita que decía, el acto, pero el cheque nunca llegó. A ver, pará, no entendí, a ustedes los convocan a una entrega de recursos, por parte del Estado o de la provincia. De la provincia, estaba, Perotti, el ministro, el deporte, todos estaban, éramos más de 50 clubes, sin tabú para una entrega. Entonces, vos llegabas, te registraba, pisellito acá, yito allá, por el aporte. ¿De esto cuánto haces? Estamos hablando de seis meses, siete meses. O un poquito más. Nunca he llegado a los 70 mil pesos. Entonces, es un poco la crítica de, ¿para qué hacemos yo como presidente en mi trabajo? Porque trabajamos gratis en los clubes, perderme medio día. ¿Para qué? Después la gente me diga, no, pero no, no recibimos nada. No me lo cuentan, pero no recibimos nada. Lo he recalcado muchas veces, en muchas notas, porque cree la gente, cree que nosotros lo recibimos, ¿no? Entonces, este año, lo único que trajo fue Perotti, un pequeño aporte, ¿me entendés? Pero el Estado provincial, nada. Hemos recibido un aporte del Estado Nacional, de la Secretaría de Clubes Argentinos, sí, un aporte de 40 mil pesos, ¿qué? Porque estábamos inscritos hace varios años, los trámites que hice yo, hace cuatro o cinco años, está inscrito el club. Entonces, se fueron repartiendo del Estado Nacional. Los otros no hiciste más nada. Y ya pasó un año. Yo no soy crítico. Digo la verdad y a algunos no les va a gustar. Vamos a venir un año electoral, ¿cómo es que viene? Y ahí aparecemos todos. Y como se lo digo a todos, no quiero que aparezcan cuando está el año electoral. Porque ellos tienen la posibilidad de repartir durante el año poco o mucho. Y acá, el único tipo que apareció ha sido Pirola. Que siempre, mucho o poco, el único tipo. No cuestiona ni la banda de un color ni del otro, ¿eh? Y nosotros como clubes, después de estar pendiente, tenemos problemas muy graves, sociales. Problemas de chicos. Estamos poniendo una psicóloga, la parte del fútbol, todo lo que va a hacer el club. Aportaba la mitad de la comuna y la mitad del club. Porque se nota un montón de cosas que han crecido para el revés, o sea. Entonces, bueno, y vos decís. Yo como presidente, que hace más de 20 años que estoy, digo, San Carlos Único que tiene es Progresita. Pero agarramos el centro, Matilde. Muchos chicos que hoy vos ves que necesitan la ayuda. Y estamos cayéndonos. Entonces nosotros vemos un año complicado que Progresita siempre estuvo acostumbrado a lucharla y a hacer eventos y cosas. Entonces, a no habilitar algunas cuestiones, también estamos limitados para juntar. Digo, porque a los profesores hay que pagarles. A los profesores hay que pagarles. A nosotros, por ejemplo, el problema de la liga, a nosotros nos está trayendo consecuencias de gastos hoy. ¿De la elección? De la elección que se atrase. O no se atrase. Ya se me atrasaron una fecha más, me voy a fin de marzo para empezar. Yo tengo hace dos meses de profesores. Entonces, si yo comparo a Santa Fecina, que empieza el 6, yo estoy perdiendo un mes de gasto fijo y no empiezo. Y todavía no sé cómo va a terminar la historia. Porque no saben todavía si tienen público. Si no tienen público, cómo va a quedar la asamblea, si se la agochan o no. Hay un montón de cuestiones, al margen del problema, que como club me está atrasando a mí. Porque a mí yo tengo que poner. Y los chicos, tengo jugadores que en los viáticos se pagan, hoy combustible está carísimo. No sabemos un programa de cuánto gasto vamos a tener. Más menos lo tenemos, pero falta los más caros. Los sal, los remises, no sé. Hay un montón de cuestiones que nos queda más de un mes. Y no tenemos respuesta todavía. Y hoy va a ser un año complicado para juntar la plata. Lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, estamos todos los días, los martes nos reunimos, estamos resolviendo. Y agradecemos algunas cuestiones que hemos hecho en el club. La verdad que haber hecho la cancha de Fútbol 5 ha sido un anexito. Creo que nos ha sostenido mucho y nos va a sostener mucho. Y después el convenio con la Motorola Central también nos ha ayudado bastante. Qué increíble, porque recuerdo también que hubo alguna crítica cuando firmaron el convenio con la Motorola Central. Yo siempre digo lo mismo, Fede. Las críticas siempre están. Si vos haces algo, te critican. Si no haces nada, te critican igual. ¿Pues sabe qué? De 20 y pico años que he tenido el club, nadie se pone a laburar. Y a veces hablan porque saben. Ni idea, tienen las cosas que dicen. Yo, que estoy adentro del sistema, sé por qué se hizo y por qué. Y hoy, gracias a ese convenio, está andando muy bien. Y lo vemos porque tiene muchísima gente. ¿Y los ingresos de la institución hoy son de la cancha de Fútbol 5? Sí, en la parte de la montaña y los socios. Y la masa societaria. Pero a eso, digo, eso es lo que entra. Sí. Pero lo que sale... Me sale, tengo luz, tengo impuestos, tengo la secretaria, tengo la limpieza del club. O sea, tengo un montón, directamente, de combustible para mantener previo. O sea, gastamos más de 30.000 pesos de combustible para mantener previo. O sea, empezás a sumar... Y combustible es un factor de inflación para mí. Porque acá se dice la inflación. Pero el combustible es la inflación del país. Si vos no me frenás eso... Hoy aumentó, en este año, aumentó 15%. Y va a seguir aumentando un 10 más. Y a mí como club, me mata. Porque el combustible va a ser número uno para sostener el club. Entonces, si no tenés aporte... Hoy le va a costar a los socios pagar la cuota que nosotros cobramos con 200 pesos. Es barato. O es caro para muchos porque no lo tienen. Pero yo hago ejemplo que, por ejemplo, en la disciplina de Copatín, que te van a cobrar 1.200 pesos más el socio... Hoy un padre tiene que gastar 2.000 pesos para mandar un hijo a una disciplina. Más lo que viene después. Más lo que viene después. ¿Viste cuánto es el fútbol? Que vale un botín, 10.000 pesos. Entonces, cuando vos empezás a hacer esto, Oscar, con una pelota vale 5.000 pesos ahí. Y alguna más cara, ¿me ven? El club necesita 50 pelotas para arrancar. Entonces, cuando vos empezás a mirar todo su número, estamos, digamos, como siempre. Pero en la pelea, y gracias a Dios, hemos hecho cosas importantes en estos 4, 5, 6 años, que nos han generado eso. Si no, estaríamos con muchos clubes. Claro. Es decir que, pinta el año difícil, y hay expectativas de que mejore. Vos decís, este va a ser un año electoral, tal vez algún político nos traiga algún recurso. ¿Lo ves por ahí que puede mejorar un poco el panorama? O en realidad decís, bueno, se nos están acabando las ideas, porque si no podemos meter gente en espectáculos, si no podemos hacer espectáculos, estamos en una situación compleja. Yo creo que esta es una situación complicada. Veníamos siempre. Pero a mí me parece que este año, mi opinión personal, yo como dirigente, va a ser un año difícil de juntar para sostener. Porque el problema es social. Es muy rápido esto. Si vos no aumentan los sueldos, quedan igual, el padre tiene menos recursos. Pero el costo de vida, ¿cuánto le aumentó? Entonces, por un lado, ya me estoy yendo por otro lado, ¿no? Pero la realidad es eso. Si vos ganabas 30 mil pesos, estamos peleando el sistema de un 20, o un 25 de aumento, y esto no es una quinta, que le estamos dando una tarjeta alimentaria, el 50% de aumento. Entonces, la gente que va al club y a toda la institución son los que laburamos todo el día. Entonces estamos en un problema que espero que no sea grave.